Hola, hoy voy a mostrarles cómo compartir tu pantalla y cómo usar los otros botones, iconos, en las llamadas. Voy a intentar comenzar una llamada. Es una llamada falsa porque no estoy hablando con nadie, pero es importante para mostrarles cómo usar las partes de una llamada. So, imagina que está hablando con su maestro o maestra y aquí estoy sola, pero si hay más personas, aparecen aquí. Eso es para mostrar a las personas que están en la llamada. Aquí, show conversation, muestra conversación, es el chat. Aquí es para levantar la mano. Aquí es la cámara, el micrófono. Y eso es el botón para compartir tu pantalla. Dice share content, compartir contenido. Hago clic aquí y hago clic en el primer cuadro que aparece que va a mostrar toda mi pantalla. Aquí, todo lo que está en este cuadro rojo está compartido con su maestro o maestra y se puede ayudarte más para saber dónde hacer clic y cómo navegar, cómo manejar team. Aquí, todo lo que está en este cuadro rojo está compartido.